¡Suscríbete al canal! La ovación de la noche, se va. Franzoya debuta en central y estudiantes lo busca con Salgueiro. La señora con peinado de los viejos de Palermo se enoja porque le grabamos a la nena. Y Franzoya va a tener esta, pero a Val va a decir que hay infracción y por lo tanto su gol no vale. No parecía falta, sobra el Scheler y por eso la bronca de Vitamina que ve que su equipo no puede cerrar el encuentro. La ovación de la noche, se va. Hasta Andújar lo puede buscar al final, pero Grau tuvo su revancha. Vitazo 3 a 2 y merecidos festejo canalla.